Cuéntenos cómo ha sido esta maratónica campaña, esta campaña que usted ha realizado acá en Puerto Montt y en todo el estilo 57. Cuéntenos para la gente que nos está viendo por la Lerza Noticias. Bueno, mira, yo he estado 90 días en la calle, ha sido una experiencia linda. Yo quiero agradecer a Dios, agradecer a la gente que me dio la oportunidad, agradecer a mi familia por esta oportunidad, porque son pocas veces en la vida que uno va a tener la oportunidad de ser un candidato a un cargo como este. Y yo quiero decir que la he pasado muy bien porque yo he crecido como persona. Los primeros 25 días fueron días donde fue obviamente muy virulento. En mí, no es cierto, la gente se manifestó con absoluta molestia por la lejanía que hoy día tienen los parlamentarios de la gente. Así que recibí garabatos, me rompieron mis volantes, no es cierto, en mi cara. Fue un poco agresivo, pero eso también a mí me permitió formar mi carácter, porque cuando te subes, por ejemplo, a un bus y el chofer te dice bájate, y no te dice señor bájese, no, 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 te dice bájate. Y acompañado de un Ramón, cuesta, cuesta, no es cierto, uno quiere reaccionar. Y tuve muchas tallas de esas donde me echaron, me echaron, o sea, me echaron del terminal de buses por tratar de repartir mis volantes, me echaron de algún bus, de alguna micro. Entonces, ¿qué va pasando? Vas moldeándote tu carácter, te vuelvo viendo una persona más pacenciosa, más humana, más mansa también. Así que yo agradezco, esto ha sido espectacular. Pasados yo creo que los 25, 30 días yo ya empecé a recibir reacciones de la gente. Y hoy día tengo una campaña que está viralizada en Puerto Moni, en el distrito. ¿Por qué? Porque he empezado a hacer micro, empecé a hacer micro, cientos de micro hice durante mucho tiempo, buses interrurales. Y después terminé haciendo, bueno, entregando mis propios volantes. Yo entregué prácticamente más de 35 mil de estos volantes, de estas propuestas. 35 mil. Y debo decir que por lo menos hoy día tenemos unos 55 mil que están distribuidos en la comunidad. Hay gente que se ríe y me dice, mire, usted me ha entregado 20 veces este volante. De hecho, hoy día una señora se consiguió a través de Facebook mi teléfono y me llamó, me dijo, mire, en Facebook me dijo, no quiero pedirle nada, porque mucha gente también te pide cosas en la calle, cosas pequeñas como 100 pesos o alguna gestión o la plata para el colectivo. Me dijo, no quiero pedirle nada, solo quiero hablarle. Así que le envié mi teléfono, me llamó y me dice, yo voy a votar por usted porque yo lo he visto trabajar en la calle. Yo no iba a votar por nadie en estas elecciones, pero voy a ir exclusivamente a votar por usted, ni siquiera por presidente, ni senador, ni consejero regional, solo por usted, por ver el trabajo que usted ha hecho muchas mañanas y muchas noches, porque he trabajado desde la mañana hasta la noche. Entonces, me siento súper contento, agradecido con Dios. Y obviamente yo tengo compromisos con la comunidad. La gente siempre me ha dicho en las calles, me dice, si usted sale electo, ¿va a volver a la calle o no lo vamos a volver más? Es fuerte eso. Al comienzo no sabía qué responder seriamente, porque uno le dice, no, si voy a volver. Pero si eso no tiene un plan ni un propósito, es muy difícil que ocurra, ¿me entiendes? Entonces, yo he ideado hoy día una idea, un proyecto, que es tener una oficina parlamentaria móvil. Eso significa tener una casa rodante que haga las veces de oficina. Y para otras asesorías, por ejemplo, como clínica médica, o también como consultas, no sé, ciertos, jurídicas. Entonces, como yo me he parado al lado de una copeca, al lado de un semáforo, siempre hay sitios de heriazo donde un vehículo puede estacionarse. Y de hecho, el aborto móvil, lo que lo tiene en muchas oportunidades en esos lugares, hay lugar para una casa rodante. Así que pienso instalarme al lado de las ferias, al lado de los servicentros, y sobre todo en horario donde la gente necesita estar con el parlamentario. Los parlamentarios normalmente atienden horario de oficina donde la gente está trabajando. Entonces, esa es una de las propuestas que tengo. Otra propuesta que hoy día tenemos, porque hoy día yo creo que me preguntaban en un medio cuál es el primer problema que usted atacaría. Yo creo que fiscalización y representación. La gente alega de que los parlamentarios están lejos. Así que para volver a generar la confianza, uno tiene que volverse a la calle. Si yo soy electo, mi autito pequeñito, el Kia, el automóvil, le vamos a cambiar los logos y le vamos a colocar oficina móvil del diputado electo. Y eso significa que del miércoles en adelante ya voy a estar en las calles conversando con la gente, recibiendo sus propuestas, sus ideas. Y en segundo lugar, el elemento de la fiscalización. Hay mucha gente que se siente desamparada, que no hay nadie que los defienda, frente a los abusos de empresas, de servicios públicos, de situaciones, no es cierto, financieras. Bueno, yo voy a crear obviamente los comités de fiscalización ciudadana parlamentaria, que son grupos de hombres buenos en Alers, en Calbuco, en distintos lugares, parte del distrito donde ellos van a ser mis oídos y van a también, ¿no es cierto?, ayudarme a recibir todas estas inquietudes que la gente tiene. Así que estoy muy entusiasmado. Agotado, sí, trabajo muchas horas al día y estoy compartiendo obviamente esta propuesta. Aburto es un hombre de trabajo, un hombre de esfuerzo. Yo en 90 días se lo demostraba a la comunidad. Usted acreditaba mucho a los actuales diputados. Sí, obviamente, no a las personas. Yo creo que hay que separar la crítica de la persona y la crítica de la labor. Yo no he criticado a Patricio, él es una buena persona, a Marisol también. Yo los conozco a ellos desde cuando Patricio llegó en el 2002-2003 a Puerto Montt, destinado como intendente. Y de ese cargo él desarrolló su candidatura a ser diputado. Y en segundo lugar, a Marisol también la conocí con sus niños pequeños. En su primer intento fue muy perseverante. Lo que yo he criticado es su función y eso me merece hacerlo. Es cierto que ellos votaron a favor de la ley Monsanto, votaron a favor de la ley de pesca, a favor de la privatización, digamos del borde costero y bueno, y tantas otras cosas más que no desconocemos que han ocurrido y han pasado viola en esta vuelta. Por Aburto se tiene que votar porque soy un hombre perseverante, soy un hombre creativo. Pero yo vuelvo a repetir, ¿por qué la gente hoy día considera que los han dejado votados? ¿Por qué no han habido soluciones creativas a esto? Cuando el diputado tiene muchos recursos que puede destinar para buscar soluciones. En segundo lugar o en tercer lugar, yo soy un hombre de acción, yo soy un gestor. Yo voy a hacer un aporte legislativo desde luego en lograr proyectos, ¿no es cierto? Un aporte legislativo de acuerdo a la necesidad de la gente, pero en segundo lugar yo voy a ser un gestor social. Aquí hubo un gran legislador que fue justamente el Vieta y fue un aporte realmente tremendo. Pero al Vieta a lo mejor lo que le faltó fue la gestión social y eso es lo que voy a hacer. Voy a ser un gestor social de grandes proyectos, los tengo, tengo el proyecto de llevar jóvenes a estudiar medicina en forma gratuita y lo vamos a hacer porque también he dicho de que parte de esta dieta que reciben los parlamentarios, si es que yo la logro perseguir, la voy a destinar justamente a este proyecto porque me cuesta 200 mil pesos llevar a cada uno de los jóvenes a Uruguay a estudiar medicina en forma gratuita. Así que voy a ser un hombre de terreno porque lo he sido, lo he demostrado en estos 90 días. Voy a ser un hombre que no me voy a vender a los poderes fácticos. Porque pienso y siempre he vivido austeramente, así que estoy feliz en la casita donde vivo, estoy feliz con el vehículo que tengo, así que no voy a necesitar otros elementos para poder desde luego enriquecerme. Así que van a poder confiar en una persona que va a vivir austeramente y por lo tanto no debo favores a nadie. La verdad es que no tengo un padrino, ustedes han visto mi campaña, nadie me financió las frases de radio o mi letrero, ¿no es cierto? Todas estas cosas son indumentarias en las cuales yo no le debo a nadie nada, ¿me entienden? Entonces eso me da la libertad de poder ejercer mi rol fiscalizador sin ningún problema. Así que la gente de Alerse, vamos a lograr que Alerse sea una comuna independiente, vamos a conectar a Alerse a la Ruta 5, vamos a mejorar y trabajar por la salud, ya le he dicho por cansancio al alcalde de Jerobo y de que hay que contratar nuevos médicos. En fin, voy a estar a disposición. Y de cada una de las iniciativas, en el deporte, ¿cierto? En la cultura, los jóvenes, ¿no es cierto? En los niños de calle, en fin. La estimulación de los niños no nacidos que es fundamental, si nosotros queremos pensar en el futuro, porque resulta que estamos, ¿me entienden? Tenemos que pensar en el futuro, a 30 años, a 40 años, ¿cuál va a ser el Chile que queremos del 2030, del 2040, del 2050? Es fundamental, ¿no es cierto?, de que pensemos en aquello. Con estas palabras quiero terminar. El primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, que fue un gran estadista, dijo que el político mediocre siempre se preocupa de las próximas elecciones y el verdaderamente político que es estadista se preocupa de las próximas generaciones. Como tú puedes ver, estamos viviendo un estado bastante mediocre, porque estos parlamentarios ni siquiera se han preocupado de la próxima elección. Por eso es que gastan millones en recordarle a la gente que son sus parlamentarios. ¿Qué más podríamos pedirle que se preocupen de los niños del 2030? Y los niños del 2030 están naciendo ahora en Puerto Montt, están naciendo en Alerce. Por lo tanto, tenemos que tener programas serios de estimulación intrauterina para que estos niños sean estimulados y cuando nazcan, tengan ventajas comparativas, sean más inteligentes, sean más humanos, sean más creativos, más innovadores.